¡Guau! Filiberto y Selena, bienvenidos a Tengo Talento, Mucho Talento. Muchas gracias por vernos invitados. Somos cubano. Y aquí vivimos en Miami, Florida. Nosotros estamos casados, ¿verdad tú? Sí. Se conocieron bailando. Yo fui a la discoteca porque me invitó una amiga. Yo le dije, ese señor va a bailar conmigo toda la noche. Y hasta el sol de hoy. Y ya nos conocemos la mayoría de todos los clubs de Miami porque siempre estamos en uno metido. Pero ustedes son famosos ya, yo los he visto. Sí, gracias al señor, tenemos bastante view en todos los lugares. ¿No les caerían mal 100 mil dolaritos? No. Viejito y enfermeito con 100 mil dolaritos. Queremos inspirar a todas las personas mayores. Porque este señor que está aquí está operado de cáncer dos veces. Él no tiene estómago. Él tiene un diafragma. Y esta señora que está aquí tuvo 8 veces en silla de ruedas. Tengo mis dos rodillas plásticas con 27 puntos en cada rodilla. Ah, caray, siguen bailando. Y nosotros vinimos a Tengo Talento, mucho talento, para mostrarle al público y a ustedes que sí nos movemos y que tenemos mucho espíritu para bailar. ¡Ay está! Me gusta mi reggae. Me gusta mi reggae. Me gusta mi reggae. Me gusta mi reggae. ¡Gracias! 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 ¡Viva los viejitos! ¡Que semos! ¡Tenemos! ¡Mucha agilidad! Yo quisiera que Ana Álvaro bailara una dura cajín conmigo porque sé que ella está dura. ¡Ah! Y yo quiero bailar con Ceto para que vea que yo tengo... ¡No se hagan más, señores! ¡Volta a burla! ¡Con Ceto! ¡Con Ceto! ¡Ay! ¡Fuera! 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 ¡Lo veo! Perdón, perdón. ¡Se nos murió Don Cheto! Está más joven que el señor y no se puede ni parar.